¿Qué pasó amigos? Bienvenidos a un nuevo videito, así es como ya lo pudieron ver en el título Hoy tenemos un método bastante chulo amigos, bastante guay Ojo, ojo, ya sé lo que me van a comentar Ya sé amigos, ya sé, pero cómo les hago entender a esa gente Ya sé amigos, ya sé, pero cómo les hago entender a esa gente Que si yo no se los explico y hago el método en ese tiempo De por si no entienden, si me explico Y ahora menos, pero bueno amigos Ese no es el tema, y el tema amigos Es que me encontré con un Yo mismo, así es, con un Mi mismo, bueno, entre comillas Porque era un dude que se estaba haciendo pasar Por mi canal, ok, obviamente El mío está verificado y el del otro dude No, pero Lo que no entiendo es como le pudo haber puesto el mismo Nombre, literal tenía mundo techo, no tenía Espacio, no tenía punto, o al menos no me Percaté porque era en un streaming Y bueno, tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado con cuentas falsas Les reitero, la mía está verificada Y bueno amigos, que les digo Aún recuerden que tenemos Esta gorra, esta gorra de regalos Se las vamos a mandar para ustedes Es muy fácil participar, aquí abajito les dejo La descripción, bueno en la descripción les dejo El como van a participar, solamente tienen que Seguir unas cuentas de Instagram y listo amigos El ganador va a ser seleccionado Aleatoriamente, ok Entonces, como vamos a hacer este método muchachos Bueno, primero que nada, el primer requisito amigos Tener la reaparición en cualquier otro garaje De acuerdo, cualquier otro garaje No importa cual, da lo mismo Pero tener la reaparición en otro garaje Listo Una vez dicho eso, se vienen acá a su Arena World Ok Y en su Arena World nos vamos a ir a nivel del taller En el nivel del taller amigos Necesitamos tener dos vehículos en específico Ok, no cualquiera Dos vehículos en específico Ahorita les voy a mencionar cuáles Solamente déjenme entrar Miren aquí de hecho ya estamos adentro Y claramente les voy a mencionar cuáles son Miren les muestro El primer vehículo que debemos de tener Es este Ok, ahorita les voy a mostrar el nombre y dónde comprarlo Incluso hasta lo pueden conseguir gratis Pero para evitarse eso, lo van a tener que comprar El segundo Pueden tener un deluxo De los que se consiguieron con el Frozen Money Este, tuneado al máximo Ok Algunos les dan al vender más de 3 millones Otros como el mío, 2 millones en fracción De eso también quiero hablar De eso también quiero hablar Porque bueno Ay Alex, pero tú haciéndole eso Pues vas a ganar eso Pero si yo no tengo eso, no voy a ganar eso Y entonces ya se los voy a explicar, ok Se los voy a explicar, ok Si tú tienes un deluxo Lo que te da al momento en que lo vendas 3 millones, 2 millones 800 y demás Es lo que te va a dar este método Si tú no tienes un deluxo de esta manera No te preocupes No significa que sea el fin del mundo Puedes utilizar un Easy Que te da arriba de un millón Un Slam Bam Que te dan arriba de un millón Una Dead Bike Que te da arriba de un millón O bueno Ya depende de lo que le convenga a cada quien ¿De acuerdo? Este vehículo que les decía Que debemos de tener Les voy a mostrar Donde yo lo compré Me viene aquí Arena World Vehículos mejorables Y se llama aquí El Dominator Cuesta 35 mil, ok Ahí está Es más fácil que andarlo Buscando por la calle Ahora Esos son los otros requisitos Ahora Vámonos con el tercero El tercero es que ustedes Deben de estar en una sesión Da igual si sea pública Da igual si sea por invitación Pero deben de estar en una sesión Con puntería libre Recuerden que la puntería Lo cambian desde el modo historia Ok Y por último Bueno ya estoy diciendo Mucho por último Tío ¿Qué te pasa? Ok Entonces Otro requisito amigos Es que una vez que ya tengan Este auto Deberán Ese es el requisito más fuerte Pero de verdad Que va a valer la pena Porque van a tener mucho dinero Deberán tener 500 mil ¿Por qué? Porque miren Lo vamos a mandar al taller Ok Vamos a mandar al taller Este preciosísimo auto Le vamos a dar Donde dice Mejora de arena de motores Y vamos a seleccionar Este que dice Dominator apocalipsis Ok Le vamos a dar X Aceptar Listo Lo mejoramos Una vez mejorado Le vamos a dar círculo Salir del vehículo Ok Y se van a venir Hacia acá al RC bandito Le van a dar flechita derecha No importa si ustedes No lo tienen modeado Da igual En chistes que tengan RC bandito y ya Le vamos a dar flechita derecha Una vez nos salimos Nos vamos a ir a configuración Nos vamos a ir a red Desconectamos red Volvemos a conectar Regresamos al juego Y aceptamos las alertas Que nos aparezcan De acuerdo Ojo También se puede hacer Suspendiendo Lo que es la aplicación Pero yo se los enseñe De esta manera Para que las personas Que son de Xbox One También lo puedan hacer En PC creo que no se puede Porque necesitas unirte A una persona De modo puntería diferente No se si se puede hacer eso en PC Si lo puedes hacer Bueno pues adelante Entonces si se puede Entonces una vez que ya nos aparecieron Esas alertas Y las aceptamos Nos va a mandar Al modo historia Es totalmente normal Es totalmente Correcto Ok Les puede aparecer una alerta Que tienen que aceptar Les pueden aparecer dos alertas De que se perdió la conexión Se perdió la conexión con PC Da igual El chiste es que los manda Al modo historia Aquí nos vamos a regresar De preferencia A una sesión por invitación Ojo Si ustedes no tenían La puntería libre Al momento de empezar La actividad No se preocupen Aquí Lo pueden La pueden poner Discuál es la actividad El método Ok Aquí pueden poner La puntería libre Y ya de aquí Se van para la sesión Por invitación Entonces tranquilos No se espanten No es de Brau Estoy en una pública Y ahora Tengo que regresar online Tengo que regresar nuevamente Al modo historia Tengo que regresar online No, no, no O sea Se puede seguir el método Y ya cuando llegues Al modo historia Que de todas maneras Te van a mandar a modo historia Aquí le pones puntería libre Y ya te unes A la nueva partida Con puntería libre Ya haciendo el método Te ahorras tiempo ¿De acuerdo? Entonces amigos Una vez Una vez Una vez Muchachones Locos Que nos baje De la nube Nos va a bajar Como se los mencionaba Al inicio En cualquier Garaje Que sea Diferente Al arena war No reaparezcan En el arena war Porque Yo lo estuve intentando Apareciendo directamente En el arena war Y a mi no me funciona Ok No se a los demás Porque luego Pero a mi No me funciona Reapareciendo En el arena war Ok Entonces tengo que reaparecer En otro garaje Y da igual Que garaje sea Ok Entonces una vez Que ya reaparezcamos Amigos Bueno El siguiente paso Es muy fácil Es regresarnos Lo que es Hacia nuestra Arena war Entonces aquí Les voy a hacer Este pequeñito corte O bueno No se los voy a dejar Para que ustedes vean Que necesitamos regresar Y que no hay Ningún Truco Bueno Si si hay Si hay Pero a lo que me refiero Es que no No le estoy moviendo Otra cosa Para que salga Ok A eso me refiero Entonces aquí Nos vamos a ir Directamente Hacia nuestra arena war Ok Por ahí muchas personas Cuando había El truco similar Del LG O Me decían Tío es necesario Que tenga El mecánico de Venice Si Si es necesario Porque obviamente Vas a utilizar Ese método De acuerdo Entonces amigos Aquí nos vamos a ir Directamente Hacia lo que es La arena Por el camino Que ustedes quieran Da igual El chiste Es que lleguen A la arena También no importa En que vehículo Se vengan De acuerdo Aquí no es como El método de duplicar Que decías Ey tío Pero pues este No necesito Solicitar vehículo Personalizado Porque si no Desaparece mi vehículo Y ya chafie No 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 Para nada En este te puedes venir En cualquier auto personal Da igual el que sea Ok Entonces miren Yo aquí ya llegué A lo que es Mi arenita war Nos vamos a bajar Ok Nos vamos a meter Chucu 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 Acá está Listo Listo Nivel del taller Del arena war Y ahora amigos Viene lo siguiente Este método es fácil Ok Se pueden tomar su tiempo No hay ningún problema De acuerdo Como lo ven A mi no me importó Venirme de esa manera A la arena war Si quisiera haberme venido Más rápido Me pido un opresor Me teletransporto Pero no Es tranquilos Este método No te hace Llevar prisa Que es lo que me agrada Ok Te vienes hacia acá Amigos Y ahora Viene lo bueno Te subes al vehículo Ya sea el deluxo El easy La slam bam La dead bike O bueno Ahí tu le calas Con cual quieres hacerlo Yo por ejemplo Lo voy a hacer con el deluxo Me voy a subir amigos Ok Y le vamos a dar flechita derecha Y como lo pueden ver No nos manda al taller Sino nos manda directamente aquí Aquí lo que tenemos que hacer Es que Es cambiar cualquier cosa Ok Ya sea ventanilla Ya sea placa Lo que sea Yo voy a cambiar ventanilla Ok Listo Ahí cambié ventanilla Y ahora le voy a dar Donde dice vender Ok Le vamos a dar aceptar De confirmar Aquí confirmo Vender Si vehículo vendido Pero Este vehículo Tranquilos que no lo van a perder No se va a vender Se nos va a poner la pantalla negra Y aquí es para eso La puntería Diferente Ok La puntería libre Para seleccionar a una persona Que tengamos en nuestra crew Que tengamos de amigos O lo que ustedes quieran Y Saber si tiene puntería diferente Ok Si nos aparece este ¿Quieres cambiar tu modo de puntería diferente? Le damos que no Y lo ven Aquí seguimos en el vehículo O sea no se vendió Le vamos a dar triángulo para bajarnos Lo ven Incluso vean la puerta Como se abre Y nos vamos a subir A lo que es El vehículo que hemos modificado Una vez que estemos arriba Lo mandamos a lo que es Nuestra Nuestro taller De la arena war Y aquí ya viene lo fácil Viene lo sabroso Viene lo chulo Viene lo bello amigos Ok Y le vamos a dar Círculo Salir del taller Y chequense aquí arribita Chequense aquí arribita Chequense aquí arribita Dos millones Cuatrocientos setenta y dos mil Ciento treinta y dos Ok Ahí está amigos Fácil Rápido Pero Ojo Ok Ojo 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 amigos Este método Es lo mismo que vender Un auto normal Esto que quiere decir Que aunque sea de placas limpias Tu debes de tener precaución Y yo te recomiendo vender Máximo O hacer Mejor dicho Este método máximo Tres veces al día Para evitar Lo que son Este Límites de ventas Futuros Riesgo de baneo Etcétera 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 De acuerdo Pero bueno Nada amigos Esto sería todo Espero les haya gustado Y dicen que si les gustó No olviden dejarme su pulgar arriba Suscribirse Compartir este videito Con sus amigos Y pues nada Que les digo Yo soy el tío Techo Y nos estaríamos viendo En un siguiente video Hasta luego